El lejos estorbe el suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo existe cualo al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento El lejos estorbe el suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo existe cualo al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo existe cualo al viento Quisiera llorar, quisiera morir, que estés sin mi esponja. Tu niebla del sol, sus tíos volvente, y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Ya lleven tan solo y triste el valor al viento. Quisiera llorar, quisiera morir, que estés sin mi esponja. Que estés sin viento. El carretero se va, el carretero no va, porque el señor carretero debe avisar, que estos animales se le van a hogar. El carretero se va, el carretero no va, porque el señor carretero debe avisar, que sus animales se vivan en hogar, uno se hará y otro será mal, señor carecero, le ven comisar. Señor, le ven comisar, que sus animales se vivan en hogar, uno se hará y otro será mal, señor carecero, le ven comisar. Señor, le ven comisar, le ven comisar, le ven comisar, le ven comisar, le ven comisar. ¡Gracias!